Para vos ¿Ahora? Sí, ahora ¿Y? Un portarretrato Digital Mirá No sabés cómo se ven las fotos Ah Podés subir todo, ¿eh? La de la cámara, la del teléfono, la de la coma Todas Tiene modo ahorro energético Energético Hasta tiene un control remoto Ay, gracias, ma Hacés platita vendiendo ese regalo que no vas a usar OLX, vender es fácil